Y varias viviendas resultaron inundadas por las fuertes lluvias en el sector La Jerónima del Cantón Pedernales en la provincia de Manaví. Personal del Cuerpo de Bomberos informó que existen varias viviendas inundadas y que el nivel del agua alcanza un metro de altura. Se procedió a labores de evacuación y a poner a buen recaudo los enseres de las casas. Personal de riesgos del GAC de Pedernales realiza ya la evaluación del evento y coordina las acciones de respuesta con personal de obras públicas. Según un último reporte, los canales estuvieron bloqueados por basura, lo que provocó la inundación.